Mi nombre es Teresa Cárdenas, estamos acá en el barrio San Cayetano, en Río Seco, Río Seco, capital del pesebre, como le llaman, así que, bueno, bienvenido. Bueno, doña Teresa, usted comenzó a trabajar una vez que se separó, una vez que la abandonaron. Bueno, yo, mi esposa se fue de casa y bueno, yo comencé, tenía cinco hijos pequeños en ese momento y bueno, tenía que ver la forma de cómo lograr salir adelante, tratar de llevar a la familia y comencé primeramente haciendo ventas ambulantes de entrenastas, lavandina, todas esas cosas, era mínimo y cuando comencé dije, bueno, si yo tengo manos, tengo todo, voy a agarrar y comencé a hacer panes. Los chicos ofertaban pan en el barrio, así salían, pero después de repente comenzó el trayecto de ver que la necesidad era más y tenía que aumentar más, tenía que ver la forma de cómo lograr salir adelante y comencé a meterme en la comida, en hacer sándwich, hacer pizza, hacer empanada, que creo que más de todo eso fue una virtud que Dios nos dio en ese momento, despertando algo que quizás teníamos adentro y no lo podía encontrar. Y me he sentido apoyada por todos los chicos, a pesar de ser pequeños, comenzamos a crecer, a crecer en el núcleo familiar ayudándonos uno al otro, había que ir a la escuela, tenían que vestirse, tenían que muchas necesidades en el hogar y no había ingresos, porque en realidad yo no tenía ninguna cosa para recibir de nada, excepto que en aquel momento era la pensión alimenticia, era mínimo. Pero bueno, con eso comenzamos a invertir y a lograr reconocimiento de las personas que recibían nuestro producto, también he llegado a hacer pizzas, caseras en cantidades, enviando así a bares, a todos lados, y he visto que la gente respondía, respondía y eso me motivaba a seguir adelante, a seguir y hoy veo que los años han pasado, los chicos ya están grandes y me siento realmente capaz de demostrar más, más, quiero hacer más, quiero tratar de mejorar, de mejorar mi sistema de trabajo, mejorar el lugar de trabajo, no bajar los brazos, dejar todo ahí quieto, no es bueno, sino que tratar de mirar más adelante, más de lo que nuestros ojos pueden ver, decir yo voy a salir adelante y voy a esforzarme cada día más, y sin esperar que nadie mire, porque yo no esperaba que los demás miren, era mantenerlos unidos y sentirme con fuerza para seguir adelante, así que hay mucha gente que por ahí se encuentra mal y se sienten solos, tristes, abandonados, no, sí se puede, se puede salir adelante, yo lo hice, y hoy tengo nietos, el orgullo mío también forman parte del equipo y eso nos ayuda, nos hace sentir felices. ¡Gracias!